En Yo No Creo en los Hombres ¿Qué estás haciendo aquí, Ivana? ¡No le puedes hacer esto! La guerra por la hija de María Dolores apenas comienza. Voy a regresar con Daniel para pelear contra María Dolores por nuestra hija. Pero no será tan fácil. Soy enemigo de ustedes. Voy a hacer que paguen por todo el daño que han hecho. En Yo No Creo en los Hombres, en sus últimos capítulos, este lunes a las 10.09. ¡Gracias!